El patrón, el dueño de los negocios, no nufren, no quiero ratas, no quiero socios. ¿Esta casa está? Norte, sur. Al oeste está nuestra casa, ¿vale? Al oeste. Vamos a ir… ¿Qué cojones has reído? ¿Qué? De la bolsa… ¿Qué? De la bolsa… Vamos a ver qué cojones está pasando. Vamos, capitán. No hagas caso, no hagas caso. A ver, bajaros, bajaros del coche, que me ha bajado sin querer. Tú tienes pendeja, eh.